y Environment emojita 100iche pero no me hables de amor • Para alventar la blanca de la vida y en el juicio de mi muerte soltare mi mejor rima niña no llevo yaixleela danna ajjela yaixleela danna ajjela madri vishlone tari yaimujin tu no falanada pavona capies jessi prasintura yaixleela danna ajjela ajjela danna ajjela ajjela danna ajjela ajjela danna ajjela danna ajjela yaixleela danna ajjela danna ajjela la speed ajjela danna ajjela danna ajjela danna ajjela danna ajjelaers ja aixlekin jaPян.j kan u u u u Gracias por ver el video.